bueno para este proyecto vamos a necesitar una esponja un líquido removedor de papel y unas cuchillas para sacar papel unos lentes para proteger los ojos unos guantes también vamos a necesitar dos cubos y vamos a comenzar por la mezcla puse un medio medio cubo de agua y bote como un cuarto de del removedor este es el removedor de papel bueno estas son las paredes que vamos a remover el papel tapiz es un papel sintético hay diferentes formas de sacar el papel pero con esta técnica casi yo he sacado la mayoría de papel y no he tenido ningún problema bueno siempre trato de buscar una esquina donde esté suelto el papel o con las cuchillas de sacar papel le alzo un poquito una esquinita y le empiezo a sacar la primera capa eso no necesito poner agua nada simplemente es trato de jalar la primera capa de esta forma de esta forma y jaló saco toda la primera capa de todo el papel y después con el liquido de remover y agua vamos a remover la segunda capa de papel capa y el pegamento que tiene que ser el pegamento que tiene por lo general siempre la primera capa sale fácil no da mucho problema lo que más tiempo coge es la segunda capa y sacar el pegamento de las paredes también vamos a utilizar una pompa para poner el líquido que mezclamos bueno vamos a poner el líquido mezclado en la pompa como les les conté yo no me preocupo del piso en esta ocasión porque vamos a remover todo eso pero si ustedes si tienen que protegerlo muy bien para no dañar con el agua en el piso bueno vamos a comenzar a echar el líquido en las paredes para sacar la segunda capa del papel de esta forma vamos a hacer por secciones o por paredes puede ser para que así el líquido trabaje le damos tiempo que penetre el removedor en la gracias Luego dejo que le doy tiempo que penetre en el papel y voy chequeando como por si solo tiene que salir el papel. Y bueno y comenzamos de esta forma, por si solo tiene que salir, cuando esta bien húmedo el solito va saliendo, miren. Y seguimos sacando la segunda capa del papel, después de esto tenemos que empezar a sacar el pegamento de la pared. Si esta bien húmedo la segunda capa del papel, miren sale solo, no se necesita hacer nada, solito tiene que ir saliendo. Bueno, vamos por el tercer paso, para sacar el pegamento de la pared. Como al principio les dije necesitaba dos cubos de agua. En el primer paso... En el primer paso... ¡Gracias! 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 Y bueno, acabando de limpiar y dejando listo para empastar las partes dañadas y ustedes decidirán si quieren pintarlo o poner de nuevo papel. Bueno, luego de acabar de pintar Vamos a empastar las partes dañadas Y bueno, ustedes decidirán si quieren pintarlo O poner de nuevo el papel Esta sería la forma de sacar y remover el papel de las paredes Y bueno, ya cogiendo todas las hoallitas Para que quede la pared lista para pintar